Construyendo la civilización del amor Presentan los diáconos Martín Londoño y Darío Arteaga Bienvenidos Les damos la más cordial bienvenida a este su programa Hemos venido hablando sobre algunos principios, algunos elementos sobre la doctrina social de la iglesia y en la última conversación que teníamos hablábamos de una síntesis que nos trae Monseñor Bantuan donde hablábamos de la iglesia como madre y maestra Bueno, precisamente sobre los interrogantes que caracterizan hoy la dimensión moral y en torno a las cuales se han desarrollado nuevas tesis y teorías el magisterio en fidelidad a Cristo y en continuidad con la tradición de la iglesia siente más urgente el deber de ofrecer el propio discernimiento y enseñanza para ayudar al hombre en su camino hacia la verdadera libertad nos dice Veritatis Esplendor en el número 27 como han podido notar en el desarrollo de estos programas estamos tomando al pie de la letra algunas de las enseñanzas sociales de la iglesia más más importantes porque con estas citas podemos dar una visión digamos un poco profunda sobre el pensamiento de la iglesia y a qué nos invita porque habíamos dicho en el programa anterior o en otro de nuestros programas anteriores esa metodología de ver, juzgar y actuar en segundo lugar nos trae el Monseñor Bantuan lo que es la misión de la iglesia nacida nos dice él del amor del Padre Eterno fundada en el tiempo por Cristo reunida en el Espíritu Santo la iglesia tiene una finalidad escatológica y de salvación que sólo en el mundo futuro podrá alcanzar plenamente la iglesia está presente ya aquí en la tierra formada por hombres es decir por miembros de la ciudad terrena que tienen la vocación de formar la propia historia del género humano la familia de los hijos de Dios que ha de ir aumentando sin cesar hasta la venida del Señor o sea que esa salvación se está construyendo acá en la tierra la iglesia es la encargada de ayudar en esa construcción y cada uno de nosotros como parte de la iglesia tenemos nuestras propias responsabilidades que la iglesia nos la hace ver a través de esa doctrina que nos va transmitiendo que nos va colocando como madre y maestra la iglesia ciertamente está unida por razones de los bienes eternos y enriquecida por ellos esta familia ha sido constituida y organizada por Cristo como sociedad en este mundo lo dice la carta a los efesios y está dotada de los medios adecuados propios de una unión visible y social es decir la iglesia construida sobre hombres de hoy sobre hombres con todas sus dificultades con todas sus garantías y con todos sus problemas de esta forma la iglesia que según la Lumen Gentium es una entidad social visible y comunidad espiritual avanza juntamente con toda la humanidad experimenta la suerte terrena del mundo y su razón de ser es actuar como fermento y como alma de la sociedad que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios esto nos lo dice el concilio vaticano segundo en Gaudium et Spes en el número 40 la enseñanza y la difusión de esta doctrina social que forma parte de la misión evangelizadora de la iglesia y como se trata de una doctrina que debe orientar la conducta de las personas tiene como artículo 1 la naturaleza de la enseñanza social de la iglesia y esta es la consecuencia y tiene como consecuencia el compromiso por la justicia según la función y vocación y las circunstancias de cada uno al ejercicio de este ministerio de evangelización en el campo social que es un aspecto de la función profética a la iglesia pertenece también la denuncia de los males y de las injusticias recordemos que la iglesia es profética le toca anunciar el evangelio anunciar la buena nueva pero también denunciar todas las injusticias denunciar todas las equivocaciones que están cometiendo sus hijos y ello le ha traído consecuencias y le ha traído muerte de muchos de sus ministros si el testimonio el testimonio el martirio pero conviene aclarar que el anuncio es siempre más importante que la denuncia y que esta no puede prescindir de aquel que le brinda su verdadera consistencia y la fuerza de su motivación más alta nos habla la solicitud de rey socialis en el número 41 bueno dice se continúa diciendo el cardenal Bantual confesamos que el reino de dios iniciado aquí abajo en la iglesia de cristo no es de este mundo cuya figura pasa y que su crecimiento propio no puede confundirse con el progreso de la civilización de la ciencia o de la técnica humanas sino que consiste en conocer cada vez más profundamente las riquezas insondables de cristo en espera cada vez con más fuerza los bienes eternos en corresponder cada vez más ardientemente al amor de dios en dispensar cada vez más abundantemente la gracia y la santidad entre los hombres es bueno comentar esto Darío porque a ver muchas veces se juzga la bondad de un ministro por la cantidad de obras materiales que haga es lógico que se debe tener un templo regio donde hacer la oración donde celebrar la liturgia pero esto no es lo más importante la iglesia no es el desarrollo económico ni el desarrollo material es ese conocer cada vez más a cristo es personificarse cada vez más con cristo es identificarse cada vez más con él es avanzar en la búsqueda de esa justicia que permita que cada vez más personas participen de la vida social y de esos beneficios que brinda la ciencia y el desarrollo y la economía sin olvidar ese sentido escatológico somos los peregrinos que vamos a la casa del padre si la iglesia siempre tiene pendiente y tiene presente que es la integralidad del hombre lo que más le interesa que es ese crecimiento espiritual y ese conocimiento de cristo lo que lo va a llevar a vivir una vida cada vez más justa en este mismo amor el que impulsa es este mismo amor el que impulsa a la iglesia a preocuparse constantemente del verdadero bien temporal de los hombres sin cesar de recordar a sus hijos que ellos no tienen una morada permanente en este mundo los alienta también en conformidad con la vocación los medios de cada uno a contribuir al bien de la ciudad terrenal a promover la justicia la paz la fraternidad entre los hombres y a prodigar ayuda a los hermanos en particular a los más pobres y desgraciados nos dice Pablo VI en el credo del pueblo de Dios en el número 27 y en la libertad en la conclusión como a la iglesia se ha confiado la manifestación del misterio de Dios que es el fin último del hombre la iglesia descubre con ello al hombre el sentido de la propia existencia es decir la verdad más profunda acerca del ser humano bien sabe la iglesia que sólo Dios al que ella sirve responde a las aspiraciones más profundas del corazón humano el cual nunca se sacia plenamente con sólo los alimentos terrenales por esto la iglesia enriquecida con los dones de su fundador de Jesucristo fielmente sus preceptos de caridad observándolos fielmente y la caridad no solamente sino también la humildad la abnegación recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios de establecerlo en medio de todas las gentes y constituye en la tierra el germen y principio de este reino en ella en tanto mientras va creciendo poco a poco anhela el reino consumado espera con todas sus fuerzas y desea ardientemente unirse con su rey en la gloria estas bonitas palabras son de lumen gentium número 25 este documento precioso que todos deberíamos conocer del concilio vaticano segundo la iglesia como sabemos no existe aislada del mundo vive en el mundo y sus miembros por consiguiente se ven influenciados y guiados por el mundo ellos respiran su cultura están sujetos a sus leyes y adoptan sus costumbres el íntimo contacto con el mundo es con frecuencia objeto de problemas para la iglesia y en el tiempo presente estos problemas son extremadamente agudos la vida cristiana motivada y preservada por la iglesia debe cuidarse de todo cuanto pueda ser motivo de engaño contaminación o restricción de su libertad y debe cuidarse como si buscase inmunizarse de contagios del error y del mal por otro lado la vida cristiana debe no solo adaptarse a las formas del pensamiento y de la conducta del ambiente temporal sino que le ofrece y le impone cuando sean compatibles con las exigencias esenciales de su programa religioso o moral sino que debe procurar acercarse a él purificarlo ennoblecerlo vivificarlo santificarlo esta tema de Ecclesian Swam número 37 que bueno que miráramos esto el ser humano por estar inmerso en la sociedad lógicamente la esa sociedad lo lleva lo absorbe lo le impone ciertas costumbres pero el cristiano debe estar atento y mirar que estos ambientes temporales que le ofrece y le impone la sociedad si sean compatibles con las exigencias de la moral con las exigencias del evangelio porque es que como todo el mundo lo hace yo lo hago entonces donde está el pensamiento cristiano donde está la conciencia de ser persona si es realmente la aplicación de la palabra en San Juan no te pido padre que los alejes del mundo sino que los libres del mundo es decir a pesar de vivir inmersos en el mundo estar con los pies en el mundo pero no dejarnos arrastrar de las situaciones del mundo sino que la iglesia entiende que a pesar de estar inserta en el mundo no se debe dejar doblegar por el mundo y por el contrario ilustra a todos sus fieles para que crezcan realmente como personas con dignidad humana bueno y continúa diciendo el cartenal Bantuán en este documento maravilloso lo siguiente la iglesia ofrece a los hombres el evangelio documento profético que responde a las exigencias y aspiraciones del corazón humano y que es siempre buena nueva la iglesia no puede dejar de proclamar que Jesús vino a revelar el rostro de Dios y alcanzar mediante la cruz y resurrección la salvación para todos los hombres lo dice en Redentor Inicio en el número 11 la iglesia tiene siempre claro para qué la fundó el Señor y a qué fue lo que Él vino y qué fue lo que sucedió con su venida y la iglesia siempre estará anunciando esa buena nueva bueno y nos continúa el cardenal todo lo que es humano nos pertenece tenemos en común con toda la humanidad la naturaleza es decir la vida con todos sus dones con todos sus problemas estamos prontos a compartir esta primera universalidad a aceptar las exigencias profundas de sus fundamentales necesidades y aplaudir las afirmaciones nuevas y a veces sublimes de su genio y tenemos verdades morales vitales que hay que poner de relieve y que hay que corroborar en la conciencia humana para todos los beneficiados donde quiera que el hombre busca comprenderse a sí mismo y al mundo podemos nosotros unirnos a Él dice el Papa en Ecclesia Amzuan número 91 es muy importante que nosotros miremos es que la iglesia tiene su ámbito es el mundo entero es toda la ciencia es todo lo que sea la acción del hombre porque donde están sus hijos sus hijos allí están los intereses de su padre si podemos decir que la misión de la iglesia es esa evangelización en un mundo que está lleno de muchas situaciones pero que lo más importante es no dejarse arrastrar del mundo sino concatenar las situaciones del mundo ilustrarlos e iluminarlos a la luz del evangelio bueno la iglesia tiene un mensaje social la iglesia siempre tiene algo que decir porque es la madre y siente propios todos los problemas de sus hijos la preocupación social de la iglesia está orientada al desarrollo auténtico del hombre y de la sociedad que respete y promueva en toda su dimensión la persona humana se ha expresado siempre de modo muy diverso es decir la iglesia no tiene una sola forma de expresarse utiliza todos los medios posibles y lo ha hecho de varias maneras si uno de los medios más destacados de intervención ha sido en los últimos tiempos el magisterio de los romanos pontífices que a partir de la encíclica rerum novarum de león 13 como punto de referencia ha tratado frecuentemente la cuestión haciendo coincidir a veces las fechas de publicación de los diversos documentos sociales con los aniversarios de aquel primer documento que se llamaba la carta magna si ese primer documento que es la rerum novarum de león 13 hemos dicho ya varias oportunidades que con motivo de los aniversarios de esta carta magna como la llama Darío han aparecido otros y otros documentos los sumos pontífices no han dejado iluminar con estas intervenciones aspectos también nuevos de la doctrina social de la iglesia este documento sirve de referencia este documento tiene como referencia las sagradas escrituras y la dignidad del hombre y a partir de estos nuevos documentos la iglesia ilumina todas estas ciencias todos estos elementos nuevos de la sociedad por consiguiente a partir de ese aporte valiosísimo de león 13 que está enriquecido por las sucesivas aportaciones del magisterio se ha formado ya como un cuerpo doctrinal renovado que va articulando a medida que se va articulando a medida que la iglesia en la plenitud de la palabra revelada por Jesucristo y mediante la asistencia del Espíritu Santo lee los hechos según se vayan desenvolviendo en el curso de la historia tendríamos que mirar lo que nos dice la ley verbo en el número 4 o el mismo evangelio de San Juan en el capítulo 14 versículos 16 26 y en el capítulo 16 versículos 13 al 15 la iglesia intenta de este modo guiar a los hombres para que ellos mismos den una respuesta con la ayuda de la razón y de las ciencias humanas a su vocación de constructores responsables de la sociedad terrena que bonito que nos dice solicitud de reyes sociales en el número 1 la iglesia en medio de las perturbaciones e incertidumbres de la hora presente tiene un mensaje específico que proclamar tiene que prestar apoyo a los hombres en sus esfuerzos por tomar en sus manos y orientar su futuro la iglesia siempre será compañera de viaje de cada uno de sus hijos para tener una mejor orientación desde la época en que la Rero Novarum denunciaba clara y categóricamente el escándalo de la situación de los obreros dentro de esa naciente sociedad industrial la evolución histórica ha hecho tomar conciencia como lo testimonian ya la cuadragésimo ano y materes magistra de otras dimensiones y de otras aplicaciones de la justicia social El reciente concilio vaticano segundo ha tratado por su parte de ponerla de manifiesto particularmente en la constitución pastoral Gaudium Spes Bueno, dice el papa Pablo VI que ha continuado ya estas orientaciones en la encíclica Populor un Progreso y lo dice de la siguiente manera Hoy el hecho de mayor importancia de que cada uno debe tomar conciencia es que la cuestión social ha adquirido proporciones mundiales ya no es un país ya no es una una parroquia es el mundo entero una renovada toma de conciencia de las exigencias del mensaje evangélico impone a la iglesia el deber de ponerse al servicio de los hombres para ayudarles a comprender todas las dimensiones de este grave problema y para convencerles de la urgencia de una acción solidaria en este viraje de la historia de la humanidad este deber nos dice el Papa Pablo VI que se tiene viva conciencia y obliga hoy a proponer muchas reflexiones y sugerencias promovidas por la amplitud de los problemas planteados al mundo contemporáneo nos dice también eso en la octogésimo advenis en el número 5 la revelación cristiana nos conduce a una compresión más profunda de las leyes de la vida social nos dice la Gaudium Spes en el número 23 la iglesia recibe entonces del evangelio la plena revelación de la verdad del hombre cuando la iglesia cumple su misión de anunciar el evangelio enseña al hombre en nombre de Cristo su dignidad propia y su vocación de comunión de personas y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz conformes a la sabiduría de Dios estas enseñanzas las podemos encontrar en el catecismo de la iglesia católica en el numeral 2419 la doctrina social de la iglesia que propone una serie de principios para la reflexión criterios para el juicio y directrices para la acción está enfocada en primer lugar a los miembros de la misma iglesia es esencial que los fieles interesados en la promoción humana tengan un conocimiento firme de este valioso conjunto de enseñanzas y lo hagan parte integrante de su misión evangelizadora los líderes cristianos en la iglesia y en la sociedad especialmente hombres y mujeres laicos con responsabilidades en la vida pública necesitan estar correctamente instruidos instruidos en esta enseñanza para que puedan inspirar y verificar la sociedad civil y sus estructuras con la levadura del evangelio como dice la iglesia suban número 32 se revela hoy cada vez más urgente la formación doctrinal de los laicos no sólo por el natural dinamismo sino también por la exigencia de dar razón de la esperanza que hay en ellos frente al mundo y sus graves complejos y sus graves y complejos problemas a ver hay una cosa bien interesante acá y es que los laicos los fieles laicos tenemos pues tienen la obligación de profundizar en su fe o sea todo cristiano no importa si es laico si es religioso si es del clero pero esa es una de sus principales obligaciones sí y también derecho es de profundizar en la razón de su fe porque es la única forma de dar razón de la esperanza frente a este mundo que tiene problemas muy duros en concreto es absolutamente indispensable sobre todo para los fieles laicos comprometidos de diversos modos en el campo social y político un conocimiento más exacto de la doctrina social de la iglesia como repentivamente los padres sinodales han solicitado en sus intervenciones como lo dice Cristis Fidelis Laici en el número 60 fiel a las enseñanzas y al ejemplo de su divino fundador que dio como señal de su misión el anuncio de la buena nueva a los pueblos a los pobres dice en Lucas 7 22 la iglesia nunca ha dejado de promover la elevación de los pueblos a los cuales lleva la fe en la iglesia esto la fe en la iglesia que es Jesucristo Jesucristo iglesia Jesucristo cuerpo místico de Cristo que bueno leer popular un progreso número 12 que es donde está esta nota del papa Pablo VI la iglesia comparte con los hombres de nuestro tiempo este profundo y ardiente deseo de una vida justa bajo todos los aspectos y no se abstiene ni siquiera de someter a reflexión de diversos aspectos de la justicia tal como lo exige la vida de los hombres y de las sociedades prueba de esto es el campo de la doctrina social católica ampliamente desarrollada en el marco del último siglo siguiendo las huellas de tal enseñanza procede la educación y la formación de las conciencias humanas en el espíritu de la justicia lo mismo que las iniciativas concretas sobre todo en el ámbito del apostolado de los seclares que se va desarrollando en tal sentido nos dice el magisterio de la iglesia andives y misericordia si como hemos dicho la iglesia cumple la voluntad de Dios obtendrá para sí misma una gran provisión una gran provisión de energía y además le iluminará la idea de dirigir esta energía al servicio de los hombres se da cuenta claramente de la misión recibida de Dios de un mensaje que hay que difundir por doquier de aquí brota la fuente de nuestra tarea evangelizadora nuestro mandato de enseñar a todas las naciones y nuestra intrepidez apostólica de esforzarnos por alcanzar la salvación eterna de todos los hombres debemos pensar todos los católicos que es un deber nuestro trabajar por la salvación de todos los hombres esforzarnos en la oración en la catequesis en la difusión de la palabra de Dios hemos llegado al final de este programa nos esperamos para una nueva emisión